Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Recordemos hoy 9 de septiembre al santo que dio la propia cama Santo Tomás de Villanueva El padre de Tomás de Villanueva está por morir Mandó que dieran a los padres cuanto había en la casa, ropa, muebles, utensilios de cocina, dinero Sus familiares cumplieron la orden pero se guardaron una cierta cantidad Llegó a saber el santo y dijo No moriré mientras tenga alguna cosa de este mundo Solamente entonces cumplieron su orden al pie de la letra Se acordó poco después que se habían olvidado de un pobre padre de familia ¿Qué hacer para socorrerlo? Tuvo una solución Ya que el amor es inventivo Mandó llamar al hombre Le pidió perdón por el olvido y le dijo Quédese con mi cama Los familiares no quisieron dársela Ni el pobre recibirla El agonizante halló otra salida En este caso pido licencia Para usarla prestada mientras viva Pero es suya Asimismo murió en cama prestada Quien había empleado sus rentas de obispo en obras de caridad Redimir cautivos, promover a los desvalidos Cazar jóvenes abandonadas y huérfanas Sostener enfermos e inválidos Así murió el santo obispo de Barría Personalmente en su cuarto Dormía sobre la paja y se alimentaba con hierbas y legumbres Así murió el pastor Que antes de reprender a un súbdito Se flagelaba hasta la sangre Diciendo Hermano mío Mis pecados son los culpables de tu error Entravo 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 Gracias por ver el video.